Cómo activar su tarjeta de crédito del banco ANZ en línea. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro video tutorial. En el video de hoy, te mostraré cómo puedes activar tu tarjeta de crédito ANZ en línea. Así que para hacer eso, en primer lugar, ir a cualquier navegador web de su preferencia y en la barra de direcciones web, simplemente escriba en activar ANZ tarjeta. Después de eso, usted tendrá que tocar en la primera opción que es activar su tarjeta ANZ, simplemente toque en él. Ahora se le llevará a esta página en la que tendrá que desplazarse hacia abajo y luego se le proporcionará básicamente con dos maneras diferentes que usted puede activar su tarjeta. La primera es a través de la aplicación ANZ y la segunda es en línea. Si quieres activar tu tarjeta desde la aplicación, tendrás que iniciar sesión en tu aplicación ANZ, pulsar en más en la pantalla de la cuenta y, a continuación, pulsar en la opción activar tarjeta y seguir las instrucciones. Del mismo modo, en el caso de la banca online, primero tendrás que acceder a tu cuenta de banca por Internet. Después de eso, vaya al menú de configuración, a continuación, pulse en activar la tarjeta y, a continuación, una vez que siga todas las instrucciones que se le proporcionen, habrá activado con éxito su tarjeta de crédito. Para ello, pulsa sobre la opción de banca por Internet. Después de eso, usted tendrá que iniciarse.